En la Chacabuco al 400, Chacabuco, esquina Mendoza, zona del macro centro de la capital salteña, un poste que está, aparentemente se ha podrido en su base y que se terminó saliendo de esta forma. Recordemos, en las últimas lluvias, generalmente pasan estas cuestiones que tienen que ver con los árboles añejos y también con algunos postes que ya tienen muchos años. Aquí ya ha llegado el Luzal para trabajar y para tratar de ponerlo en condiciones nuevamente, pero es una luminaria que no sé si estará funcionando o no de noche, obviamente ahora no porque no están las luces prendidas, pero ya está Tránsito también trabajando aquí en el lugar, están haciendo prevención, no se ha cortado la calle, aunque sí se nota que es muy peligroso porque un movimiento y este poste se cae y puede caer, justo está dando a la calle, o sea, por donde pasan los automóviles, motocicletas, toda la gente que utiliza esta intersección de Chacabuco, esquina Mendoza, a tener mucho cuidado los que vayan a circular por aquí porque, claro, van a trabajar dentro de algunos minutos nada más para tratar de sacarlo, no sé si van a poner alguno nuevo o no, pero el llamado de los vecinos fue lo que alertó desde anoche que se encontraba en estas condiciones, en esta situación, así que a tener mucho cuidado los que vayan a circular por aquí.